saludos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero mostrarle este soldador de estaño que acabo de adquirir me gusta porque se controla la temperatura además trae una base para montar el soldador y así no vayamos a quemar el cordón o vayamos a quemar cualquier otra cosa pero lo que más me gusta de esto es que tiene control de temperatura lo cual pues evitaría que sobre calentemos las piezas vamos a ver vamos a ver acá trae manual de instrucción y bueno pues trae aquí esta es la base para colocar cuando está en reposo el soldador una base de metal para que no vaya a quemar vamos a decir cualquier cosa que esté a nuestro acá está el aparato para soldar bueno este es el aparato pueden ver vamos a sacarlo como pueden ver acá trae el control de temperatura vamos a acercar un poco más este es el control de temperatura y está en celsius fahrenheit acá se conecta el soldador acá se conecta el soldador y aquí está el switch el interruptor acá está el cable de conexión este pues es de 110 voltios trabaja con 110 y acá está el soldador acá vemos el soldador verdad ese es el puntero la punta del soldador muy fina lo cual permite dar una soldadura con precisión y este es el conector que viene para acoplarse en esta parte de acá vamos ahora a probarlo bien aprovechando que tenemos este aparato pues vamos a inmediatamente pues aprovechar esta esta ocasión para reparar un control que tengo que se me dañó que es este y vamos a soldarle lo vamos a soldar con el soldador y este se me le acabó de despegar el el transmisor esta es la parte que transmite la señal hacia el televisor entonces vamos a aprovechar y vamos a soldar y otro punto que pude darme cuenta que estaba dañado que está esta parte estaba dañada el transmisor y es una manera de darnos cuenta de si nuestro control está dañada pues es sencillo simplemente lo ponemos delante de la cámara de un teléfono y oprimimos un botón como aquí vemos se enciende una luz pero eso nos indica que el control que está emitiendo señal cuando lo hice con este pues no lo hacía y inmediatamente me di cuenta de que había problemas no con las baterías porque eran nuevas sino con el transmisor vamos a proceder ahora a soldarlo para ver cómo en función ahora vamos a hacer a modo rápido una pequeña prueba para ver si el bombillo para el parpadea si parpadea significa que en el control está arreglado y está bueno vamos a hacer una pequeña prueba a colocar las baterías y vamos a colocarle el teclado si quedó perfecto pues aquí ya debería encender como pueden ver ahí está parpadeando lo que nos indica que ya el control está funcionando vamos a proceder luego a pues ya colocar a ensamblarlo totalmente bien coméntame que le ha parecido como está este aparato para mí está chulita es un aparato bastante cómodo para trabajar y para soldar ahora comenta me dime que te ha parecido y qué tal está el aparato no 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 no